Hola a todos, aquí estamos con la BMW R1150R, ya sé que es el segundo vídeo que subimos de esta moto pero bueno, la verdad que es una moto que está gustando bastante y nos estáis haciendo bastantes consultas así que bueno, aprovechando que ha quedado una buena tarde, ya veis que el paisaje es más bonito, todo verde por cierto nuestro polígono, uy, nuestro pabellón está ahí al fondo, todo esto sería el polígono 27 la parte de adelante sería Donostia San Sebastián y esta última sería Astigarraga, es un polígono dividido a mitades y bueno, aquí detrás el edificio, muy bonito, esto es una zona tranquila y bueno, la verdad que utilizo este edificio como de comodín para hacer fotos de nuestras motos, para redes sociales y página web, ya que nos cae muy próximo al taller y ya veis que se está bastante bien, así que bueno, comentamos la moto moto moderna, BMW Boxer, dos cilindros, 1150 de cilindrada a la que hemos hecho retoques, como en toda customización, retoque en la zona del asiento retoques eléctricos, es decir, cambio de velocímetro, cambio de faro, cambio de luces de intermitencia cambio de piloto de freno, etcétera por cierto, los testigos no los hemos cambiado, sino que los hemos reciclado del cuadro anterior lo que sí hemos hecho ha sido un soporte artesanal que aferrácer spirit en chapa luego lo hemos pintado con una resina epoxi resistente a golpes, etcétera y ya veis que lo hemos dejado todo bien integrado en esta parte frontal lo que son las piñas y mandos, son las suyas originales del modelo y ya veis que van en conjunto en cuanto al faro hemos elegido así grandote bueno, lo hemos elegido junto con el cliente grandote, cabezón al igual que el depósito para que quede proporcionada y el guardabarros, que muchos decíais que qué feo que tal es voluminoso pero tampoco pensamos que quede nada mal es un guardabarros distinto, sin duda lo que hemos hecho ha sido rebajarlo en altura pero bueno, si el cliente lo desea sin problema puede modificarse, cambiarse, etcétera lo que sí, esta es original de depósito de tapas laterales, incluso de pintura no lo hemos tocado nada si fuera vuestra, qué color utilizaríais para la pintura la pintaríais de alguna manera o la dejaríais así de color negro la verdad que esta vez hemos puesto la pegatina que hace Racer Spirit en el guardabarros delantero porque como veis en todo el panel lateral ya está cogido tanto por el logo BMW como por el modelo entonces quedarían muy pocos sitios en el que colocar la pegatina y aquí en este lado a la hora de conducir se taparía con la rodilla así que el guardabarros delantero aprovechando que era voluminoso era una opción por lo demás lo que os comentaba antes subchasis característico recortado aquí se ve el chasis original y aquí nuestro cierre a esta altura se cortaría y se empalmaría se soldaría no es un cierre característico en U sino que esta parte es más plana y justo aquí abajo debajo de subchasis a ras hemos insertado el piloto de freno un piloto de freno pequeñito homologado y bueno opinamos que ha quedado muy muy bien aprovechando que estoy por esta zona os muestro también el soporte de matrícula dos anclajes arriba tiene dos fijaciones una inferior tubular y una pletina por arriba soporte de matrícula cumpliendo con las con los grados que son requeridos para su homologación y pasar ITV esta moto bueno como toda moto moderna se terminan antes de customizar esto porque es porque únicamente nos centramos en retoques estéticos y no en su puesta a punto de requerir una puesta a punto estas motos modernas suele ser un cambio de batería cuando las motos ya tienen más años pues que si el kit de arrastre esta moto va por cardan pero bueno tiene fugas en los carburadores más óxidos quizás algún golpe caída entonces bueno hay que ir tratando punto por punto pero en una moto moderna como os decía es retoque 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 y sacarla pero bueno en esta ya veis que han sido bastantes modificaciones aunque en conjunto parece que tampoco se ha alterado tanto que es el objetivo ha quedado una moto actualizada y bien elegante con el tapizado estamos bastante contentos por cierto es la primera vez que probamos este tipo de diseño ya veis que es diferente los lados esta parte superior del pasajero es diferente a la del piloto esta parte es más rugosa más adherente y esta resbalaría más pero bueno el piloto se anclaría se como digo se anclaría se abrazaría directamente al conductor en cuanto al escape aquí lo tenemos un escape deportivo y le hemos retirado el silencioso en un momento arranco la moto y ya veréis que apenas suena suena muy ronco y tiene un sonido muy bonito y también que estamos en esta zona le hemos colocado unos reposapies traseros mucho más reducidos y discretos las orejas son las originales y eso sería y bueno el asiento como en todos una pegatina una etiqueta que hace Racer Spirit viendo estas iniciales la verdad que son motos que recomendamos sin duda ya que se encuentran a relativamente buen precio esta en concreto tenía 60.000 kilómetros y este kilometraje para una moto como esta son nada es el rodaje básicamente manillar original la tija es original aquí tendríamos el botón del warning intermitente bocina y las luces y en este lado aquí dejaríamos en cero las luces apagadas con este es el botón de arranque que en un momento la prendemos la verdad que ha quedado muy muy gorda adelante fijaos ahora como se estrecha a un culito respingón luego en marcha que he venido con la moto en marcha es que se conduce de fábula tiene mucha fuerza y bueno también no sé si sabéis que tenemos otra BMW R1150R en taller ahora en proceso para un chico de San Sebastián así que y seguramente se anime alguno más también por supuesto son muy buenos los modelos GS con ruedas más con la rueda delantera más voluminosa y radios también tiene desarrollo más corto ya que son motos más off-road y bueno pues eso vamos a arrancarla ¿no? aquí las llaves ya lo dije en el anterior vídeo comprad a Roger Motors en Barcelona le damos al contacto y esperamos a que haga el recorrido completo la aguja con las luces en off para que se centre la batería únicamente en el arranque le daríamos aquí tiene el tirador del aire que por cierto ni haría falta ahora porque lo he ido en marcha están iluminados ahora el neutral y la reserva así que sería conveniente visitar una gasolinera pronto y damos a las luces ahí estaría la frontal y ahora vamos a la trasera ya veis que ha quedado perfectamente integrada también hubiera sido perfectamente válida una luz de una tira LED que acuplase por debajo del chasis pero bueno esta ha quedado muy muy directa luego ya los intermitentes siempre solemos hacer lo mismo porque aprovechando el soporte y la matrícula colocamos directamente un par de orejas para los intermitentes ya veis el sistema funcional y legal y bueno ya veis que la moto está nueva 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 aquí se ha deteriorado un poco más la cola está más amarillenta pero bueno lo que voy a hacer ahora también ya que estamos en un parking privado por cierto prohibido aparcar pero yo no he aparcado sino que estoy solo en avance voy a poner el móvil a grabar y voy a hacer un par de vueltas para que la veáis en acción voy a dejar aquí el casco a modo de soporte por cierto os enseño un poquito el casco Bell este lo compré hace 3 años con una pegatina de mi amigo Ford Fingers suspensiones YSS suelemos recurrir bastante a ellas pegatina del taller nuestro ministros del aire otro amigo oficine al igual que esta que por cierto oficine no significa oficina sino taller en italiano y aquí DKT Design en Madrid amigos nuestros y por último Ciclo Clothing un chico de San Sebastián que hace ropa muy chula así que pongo a grabar voy a girar así un poquito porque voy a ir por esta zona y vuelvo para aquí un chico de San Sebastián y bueno eso sería así que ahora aquí voy a apagarla voy a poner el casco y de vuelta al taller venga un saludo